Ustedes ven la escena en la película donde una pareja cocina Bueno, esto es trayendo eso a la realidad Repollo Yo no tengo idea de cuál es repollo Update, todos son repollos Bienvenidos a un date de dos gente que le gusta comer Y como estamos cerca de San Valentín Aquí estamos grabando, vamos a cocinar Les enseño después Ya tenemos todo Así que let's go home a cocinar Vamos a hacer tacos Los ingredientes, pescado No hay pescado, realmente estamos imitando a gorditos Que les enseñé en el último video Repollo Guac Limón Tortilla Picante, ya no llevan, pero nosotros le vamos a poner salsa Picante Tomatos Coke En el taco En el taco Crema agria Y helado En el taco también ¿Cómo vamos a empezar? Porque esto está frizzado Son pocos ingredientes Guac La razón por la que compramos guac así es porque tenemos un aguacate aquí que está como una piedra Y todos los aguacate en el taco Y todos los aguacates en el taco también están como una piedra Así que no hay de otra Esto se supone que se saca entero Hemos sido engañados El picante vino Roto Pero nada, paso número uno Picar el repollo Vamos a hacer una competencia de picado de repollo Empezando en tres ¿Cuánto? Más finito Más finito Ahí ve Todos los comentarios van a ser que no sabemos cortar repollo Ah, pues tú te lo pones en serio Así Finititico ¿No quedó un día? ¿Verdad? Que yo lo hice mejor Digan allá abajo Que yo lo hice mejor Mira, así es Así Finitititico Claro Pero este quedó un chingo Como gordo eso Mira Miren ese grosor Y miren ese grosor Miren la Mira, tú estás viendo Las diferencias Tienen que ser súper finitos Ese es mío Mira No, no se ve ningún tuyo Paso número uno Repollo Check No es el mejor repollo Cortado del mundo No es el repollo mejor cortado del mundo Pero It's all right Está bien There he comes Yo te bebé, yo bebo Si Voy a menos un trago Vamos a beber un trago Ya, me quita la nana Yo no me voy a poner a beber con un trago Ah, no, pues entonces vamos a beber entonces Yo voy a beber, Fernando Yo no sé tú Repollo Ahora A lavarlo Al repollo le vamos a poner un poquito de limón Y aceite De oliva Lo pusimos ahí Y lo lavamos Ya, pero no es tanto No es tanto No es una limonada Qué bueno Siguiente paso Cortar El tomate Qué habilidades De cortar Pero más, acá fue para volarte Pero de verdad Que ya estoy diciendo Yo no tengo habilidades para esto Mira Claro que sí, mira Guau Qué velocidad Y lo estoy diciendo de verdad Yo lo corto más lento Guau Tomate Ready Bueno, hay que echarle sal Pero ya está picado Y por último El pescado Son tacos de pescado Yo realmente nunca había probado los tacos O sea, yo tenía la vida entera No lo corten Sí Porque claro que sí Claro que no Bueno, lo hacemos Después de que se hace Yo tenía la vida entera Yendo a cabarete Y nunca había probado los tacos ¿Quién te lo enseñó? Él que ni siquiera es de cabarete Pero ¿Quién te lo enseñó? Yo dije él Yo dije él Que ni siquiera es de cabarete Con una casa ¿Quién es de cabarete? Yo soy de cabarete Y voy a ir calentando Las tortillas Solo calentar las tortillas Y ya No hay ciencia El crema es el que mantequilla A la vez Esa cosa es gente rara ¿Son cremes no? ¿Ven a cambiar el sabor? Me suelo la ponerme en el microondas Siempre la tortilla Pero hoy no se puede Y ya Tortillas calientitas Todo Hecho Pescado Afuera del sartén Así que Vamos a Hacerme mi taquito Corrección Mis taquitos Porque obviamente No me voy a comer uno Paso número uno Guac Spread it En el taco Paso número dos Pescado Tercero Un poquito De tomate Un poquito De crema Agria Y por último Nuestro súper bien cortado Cepollo Y ya Vamos a probarlo Llegó el momento De la verdad Nuestros ricos Tacos Ay, yo tengo que hacer una foto Ahora sí ¿Qué fue? ¿Está bueno? Está bueno Pero la diferencia Es la tortilla No, nunca va a ser igual a gorditos Pero cuando tú estás lejos de De gorditos Yo voy a decir tortitos Gorditos Esto va a hacer Vamos a probarlo Está bueno Nuestros tacos de pescado Y para terminar De la noche De la mejor manera Vamos a hacer Sandwich De helado Con galletas De chocolate chip ¿Qué es chocolate chip? Chocolate chip Que Cheap chocolate Cheap chocolate Cheap chocolate Cheap chocolate Acoccué on top Acoccué on top No se puede hablar inglés aquí Entonces Tenemos Galletas Tenemos Nutella Nutella Que en la capital Hay esperándome Un paquete de Nutella Que dice Alicia Y no la tenemos Hubiese sido como un flex De sí Pero no Nutella Y Primes and Cream El mejor Helado De la bolita del mundo El mejor sabor Helado Primes and Cream Ok Entonces Vamos a hacer nuestra Sandwich Que envidiosa Que diablo Que crisis Hay otras No hay otras Hay como Pero por video No se puede ver eso Busca Todo es una farsa Las redes Son mentiras ¿Y qué es lo que está pasando? Mentiras Aquí estamos viendo El behind the scenes ¿Es todo un reel Que tú haces? Eso es lo que quiero hacer ¿Para cookie? No ¿Para ti? Para TikTok Ah Ay Dios señores Mi último video Hablamos de las redes sociales Y yo creo que a mí Una parte muy importante Que se me olvidó decir Es que Tú nunca vas a estar 100% En todas las redes Si tú quieres En todas las redes Literal Instagram TikTok YouTube Podcast De todo Siempre va a haber una Que va a estar Más para atrás Por ejemplo Ahora mismo TikTok Yo no me acuerdo Cuando fue la última vez Que yo publicé un TikTok Y Yo ya que Si se me olvidó Lo que yo estaba diciendo Ah es que Amelia Ahora mismo le está yendo Súper bien en TikTok Está activa en TikTok Subiendo pilas de cosas Le está yendo bien Y yo le estoy en TikTok Botais Yo estoy pila en Instagram Y me está yendo bien en Instagram Por eso Pero Vamos a hacer el río este Vamos Falta una Quiero comer Wow Wow Que delicada Heladito Para la galleta Ah Que la galletita Están acabadas De salir del horno Entonces están Fresquecita Suavecita Carientita Que rico Como que El helado está muy congelado No sé No se está riquiendo Papi ¿Cómo está? Buenaza ¿Cómo está? Dígale al público Televidente Ay, ay, ay Espérate ¿Cómo me voy a comer esto ahora? Yo me espero Que se imprime Sin la galleta Que acaban de salir Se acaba de quemar Para hacerme la mía No, no tomas de una Yo le doy Pero él comió Ah, no Sí Nada más falta yo Para comer Ah, pues tú estás grabando Lo paro Yo quiero otra Pero yo no me tiro Una parte De ahí La bola de las dos arriba Y una Como había Exacto Ay, no Yo quiero La combi completa Este es el problema De nosotros Nosotros no podemos Comer Y siempre hay espacio Para dulce Y entonces dulce Lo que más comemos Todavía Ay, no Es un problema Es un problema Con la pinceluchina Ah, sí, es que va Ajá Pero un talabí No, no Que le ponga más Es un talabí Un poquito De nutella Mañana 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 es World Nutella Day Mañana es el día La nutella Bon appétit Ya, yo creo que no podemos Comer más comida De verdad Mira, el que dijo Que no yo iba a hacer otra Mírenlo bien ahí Pero mírenlo bien Gracias por acompañarnos En esta experiencia Gastronómica De nosotros La noche de hoy Nos vemos pronto Aquí en el canal Chao Chau 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 Chau